Jonathan, la velatón es aquí en el CAI Fontanar, en la localidad de Suba. Este es el panorama de esta hora, ya terminó la Eucaristía. Varios ciudadanos de la comunidad asistieron a este punto de la capital del país a rendirle un homenaje a este policía que fue asesinado en medio de la fuga de Carlos Alberto Torres. Aquí dejaron algunas coronas, algunas flores, algunas cartas también, rosas rojas y rosas blancas en medio de esta tragedia. Esta velatón, como usted lo mencionaba, se suma a varias actividades que se realizaron el día de hoy en la capital del país, principalmente en Suba. Esto fue sobre las 11 de la mañana más o menos, contó con la presencia del comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Algo muy importante a destacar es que la estación de policía de la Metropolitana que queda sobre la calle Sexta con carrera 14 o Caracas, pues también tiene sus banderas a media. Hasta todo esto en homenaje a este patrullero que falleció en medio de su deber. Aquí les contamos. La estación de policía de Suba rindió un homenaje en la memoria del patrullero Einer Alberto del Trana Rieta. En medio de una eucaristía en la que su familia estuvo presente, el comandante de la estación afirmó que era un oficial destacado. Un hombre dedicado con mucha vocación de policía. Lastimosamente el día de ayer, dentro de sus actividades del servicio, en lo que diariamente y cotidianamente nosotros realizamos, pierde su vida. No solamente en este punto de la ciudad se llevaron a cabo estos homenajes. En el punto donde fue asesinado el patrullero también se llevó a cabo una eucaristía. La verdad, algo inaudito. Igualmente yo pienso que quitarle a una persona así tan vilmente es algo que no... O sea, no tiene ni voz ni otra, no tiene como algo justificado. La verdad que conmovido con la noticia porque es triste y lamentable como hoy la justicia se cobró con las manos y la verdad, muy triste de todo. Por su parte, sus compañeros de trabajo elevaron plegarias por el alma del patrullero, quien dejó tres hijas muy pequeñas. Gracias. 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 Gracias.